Hay una coordinación directa de la Secretaría de Gobernación con los presidentes auxiliares, en este caso específicamente de San Miguel Canoa y de la Resurrección. Las personas que hicieron ese pronunciamiento el día de ayer en determinada conferencia de prensa estamos en la disposición de podernos poner a sus órdenes para dialogar, pero nosotros, es importante decirlo, estamos trabajando de manera coordinada con los presidentes de las juntas auxiliares en los operativos, en la presencia policiaca, que se realizan en todas y cada una de estas demarcaciones. Se han realizado detenciones, operativos de normatividad, se han realizado también, por supuesto, patrullajes, entre algunas otras actividades en coordinación con ellos. Insisto de que aquellas personas que hicieron esta conferencia de prensa estamos en la mejor disposición de coordinarnos para poder atender su solicitud.